Yo traigo el alca mayor, de aquella setenta y dos Arteño me la dejó, con doble filo la traigo yo Yo vengo a tumbar un palo, que llama un palo mayor Porque el bravo aquí soy yo, soy el achero mayor Yo traigo el alca mayor, de aquella setenta y dos Arteño me la dejó, con doble filo la traigo yo Tú dices que eres el palo, que eres el palo mayor Pero tú eres mor y vivir, y aunque aquí vengo yo Yo traigo el alca mayor, con doble filo la traigo yo Yo traigo el alca mayor, con doble filo la traigo yo Yo traigo el alca mayor, con doble filo la traigo yo Yo vengo de monte adentro, y leña traigo un montón Señores vengo agitando, soy el achero mayor Yo traigo el alca mayor, con doble filo la traigo yo Setenta y dos alcero pa' un palo Con mi hecha de dos filo, ahora la corto yo Yo traigo el alca mayor, con doble filo la traigo yo Yo traigo el alca mayor, con doble filo la traigo yo Yo traigo el alca mayor, con doble filo la traigo yo Yo traigo el alca mayor, con doble filo la traigo yo Yo traigo el alca mayor, con doble filo la traigo yo Yo traigo el alca mayor, con doble filo la traigo yo Yo traigo el hacha mayor, con doble filo la traigo yo Señora me fui pa'l monte y vengo bien sabroso Pa' repartir a todo el mundo, soy el hachero mayor Yo traigo el hacha mayor, con doble filo la traigo yo Con doble filo, con doble filo caballero Con doble filo la traigo yo En el pueblo todos dicen, soy el hachero mayor Con doble filo la traigo yo Soy el hachero Con doble filo la traigo yo Cuidado salte de medio caballero tu ven Con doble filo la traigo yo Pa' que me vaya enterando, con la terrifica vengo yo Con doble filo la traigo yo Si no te sale de medio, te piso con mi camión Con doble filo la traigo yo Con doble filo la traigo yo Gracias por ver el video